Este es el primer coche que voy a robar Miren nada más de quién es, de Omero Simpson Ey, 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 ahí está Apu Señora, me da permiso, con ese afro no alcanzo a ver Señora, no, 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 se está yendo, se está yendo Omero Simpson No me lo puedo creer, necesito alcanzarlo ahora mismo Apu, soy tu fan, salúdame Omero Simpson se está yendo, ¿y con quién se va a reunir? No me lo puedo creer, vean esto Se va a reunir con Bernie, ¿no? Oh, esto es impresionante Que no me vea, que no me vea Ok, ok, que no me vea, que no me vea, que no me vea Que no sepa que me voy a robar su coche Ahora estoy esperando Por cierto, deja tu like Si has visto algún capítulo de los Simpson Yo la verdad es que soy muy fan Se va a ir otra vez, ¿eh? Yo pensé que se iba a reunir con Bernie Vamos a ver qué hace Creo que va a estacionar bien el coche, ¿no? Ahí va a ser mi momento para robármelo Y de hecho está justamente en frente de la casa de mi tía, ¿no? No puede ser el primer coche de Omero Que sería justamente este Vamos, vamos, vamos Uy, 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 uy Ahí, 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 ahí Está, ahí está, ahí se ve Me robó el coche ¡Homero! ¡Lo siento, Homero! ¡No! Tenemos el coche de Omero Simpson Oigan, qué padre está Ya me imagino a Homero cuando llegue con March, ¿no? Oh, he perdido el vehículo Y no, sería impresionante, ¿no? Ahora mismo, pues lo voy a llevar a mi casa Esto sí es un cochezazo, ¿eh? Un cochezazo de Homero Simpson Pero obviamente Homero no es el único Aún nos quedan un montón más Me informaron que aquí es donde va a llegar el siguiente coche Ya llegó, ya llegó No puede ser, no puede ser Ahí está, es el abue No, no, no Ahí está Shake, ¿no? No, no, no Tenemos que estar muy atentos De hecho, voy a ir caminando lentamente por aquí Porque seguramente también se lo va a robar Ahí está, ahí está el vehículo No, 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 no Esto es impresionante Ok, que se vaya, que se vaya Va a entrar a la tienda, ¿no? Va a entrar a la tienda seguramente ¿Dónde está? ¿Dónde está Shake? Debo de tener cuidado Que no se vaya a robar el coche Una vez se meta el abu a la tienda Pues yo voy a robar el coche Ahí está, ahí está Se fue el abu Y Snake también viene por el coche ¡Se lo gano, se 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 lo gano Lo siento, baby ¡Vamos! Ahí está Impresionante, ¿eh? Impresionante En tu rostro, Snake ¿O no? ¿O no? Vámonos de aquí Vámonos de aquí La pandilla, la pandilla no me va a bajar Me va a bajar No, 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 no Me va a robar el coche, Snake Era mi momento perfecto para robarme el coche Y ahora esos tipos se acercan No puede ser cierto No puede ser cierto Tengo que acabar con ellos Ahí está Tremenda noqueada Tómala ¡No, no, 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 Snake! No, me robó el coche No puede ser cierto Sí, ya lo tenía Lo tenía justamente para mí Ya estoy detrás de Snake Que me robó el vehículo del abu No puede ser No puede ser cierto esto Necesito quitárselo Ok, ok Voy a dar vuelta por aquí Vamos, vamos, vamos Se detiene, se detiene Creo que se ha arrepentido Creo que sí se ha arrepentido Esto es GTA V Así que mejor huye de aquí Vamos, vamos Vete Te doy la oportunidad de huir Snake se está marchando Le di la oportunidad de irse Rápido Corre, corre Esto es GTA V Y este es mi nuevo coche Aquí está Uy, está impresionante, eh Así que voy a llevar esto a mi casa Porque la verdad es que es una joya, ¿no? Es una reliquia Lo estacionamos De igual manera justamente por aquí Y oigan, qué buenos coches tienen los Simpsons, ¿no? Vean nada más esto Y sí, como les digo No es el único Hay un montón más Oh, sí Ahí está Flanders Esto es impresionante, eh Y creo que Ned, ¿no? Así se llama ¿A dónde está yendo? Oh, está yendo a su coche Uy, uy, uy Ahí está el coche de Flanders Y de hecho como que Ah, está abriendo un restaurante, ¿no? Koi Ahí está el coche Ahí está el coche de Flanders Voy a intentar de hecho acercarme un poco Quiero acercarme un poco más Y ahora está hablando con alguien, ¿no? Ahora está hablando con alguien Esto es impresionante Creo que ya va a ser su coche Ok, creo que puedo ir justamente por acá atrás Oh, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ahí viene, ahí viene Flanders ¡Flanders, el tontillo! No, ya, perdón, perdón Me estoy exaltando, ¿no? Me voy de vuelta por aquí Vamos a ver Uy, está impresionante el coche No, aquí no hay nadie, Flanders Flanders, ahora creo que ya se va a ir Ahí está, Flanders Se ha subido a su coche Creo que Ned se fue para allá Esto es mi momento, ¿eh? Es mi momento de gloria Vamos a ver Ah, ¿qué pasó? ¿No prendió el coche? No prendió Lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro Lo prendemos Y nos marchamos de aquí Lo siento, Flanders Eres un tonto, ¿no? Ahí está, impresionante Oh, oh, oh Pero en ese momento, la verdad Es que me siento bastante emocionado Porque tengo el coche de Flanders Vean esta locura Es tal cual, tal cual Ahora simplemente necesitamos ponerlo aquí A un costadito Ya va dando forma al garage de los Simpsons ¿Sí? Así es Lo agarraron con las manos en la masa Viene saliendo un coche del autolavado Eso no es nada buena idea La verdad es que está completamente Todas las salidas posibles bloqueadas Y es que Snake está robando la tienda, chicos Está justamente ahí Ahí está, vean esto Ahí está Está intentando robar la tienda A ver, déjenme ver si puedo sacar mi teléfono La policía lo tiene completamente acorralado Ey, ahí está Miren esto Ha intentado abrir la puerta Ha roto la alarma de la tienda Y por eso es que la policía vino Ahí está Snake Es que era obvio, ¿no? Robar coches ¿Quién se le ocurre? El único que puede robar coches Soy yo, papi Y ahora debo de tener bastante cuidado En cualquier momento la policía va a entrar Lo va a intentar detener Y ahí es cuando yo voy a robar el coche Snake Que es justamente esta La verdad es que es muy similar Vean cómo tiene la puerta de la tienda O sea, literalmente quiso robarla Y seguramente pues no la logró La policía vino La alarma sonó Y vean eso La alarma está completamente dañada Sí, se está yendo, ¿eh? Se está yendo Afirmativo, afirmativo Ey, policía Policía No puede ser Me voy a acercar Me voy a acercar Me voy a acercar Vamos a ver, vamos a ver Uh, ahí está la policía Ahí está la policía No puede ser Lo van a detener Van a detener a Snake Va detrás de él Ah, ya lo quieren agarrar Ahí está, ahí está Lo van a detener Lo van a detener Esto es impresionante Sí, lo están siguiendo Oh, esto es loquísimo Me voy a robar el coche Me voy a robar el coche Vamos, vamos, vamos Adiós, Snake Oh, ahí está Nos hemos robado el coche de Snake Y nos evitamos un problema con él Porque la policía Lo ha detenido Esto es impresionante Hemos llegado Vamos a estacionar El vehículo de Snake Justamente adentro del garage Listo Y vaya, qué color, ¿eh? Qué color tan más bonito Completamente rojo Como es el botón de suscribirse Que si aún no te suscribes al canal Hazlo ahora mismo Ahora, esto está súper bueno Vean esto A March se le ha quedado el coche Sí, creo que están intentando arrancarlo Ya se bajó De hecho, March Le está llamando a alguien Seguramente es al mecánico, ¿no? Es al mecánico Qué locura es esta Ahí está Homero en el suelo Intentando arreglarlo Sabemos que Homero no puede hacer nada Vamos a caminar por aquí Voy a intentar robármelo A ver si yo lo puedo arrancar Y llevármelo Y es que todo lo que tiene aquí Miren esto Tiene un montón de equipaje Como que vino de compras, ¿no? De shopping Y allá tiene más bolsas incluso Y creo que vino el abu Y vino Homero a intentar repararlo Lo que les contaba Pero pues no lo lograron Al parecer no Al parecer simplemente está dañado Pero bueno Vamos a esperar a ver qué hacen A ver si logra repararlo Creo que otra vez va a intentar arrancarlo, March Voy a esperar por aquí Tranquilmente, ¿no? Como si fuera un turista Así normalito Solamente estoy esperando un momento Creo que ahora, ¿eh? Creo que ahora me lo voy a robar ¿Vamos? Por favor, que prenda Por favor, que prenda Vamos, tranquilamente El abu no me ve Ahí está, chicos Lo siento, lo siento, señorita Lo siento Casi me atrapa, ¿eh? Casi me atrapa ¡Ey! 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 ¡Se está llevando Homero! Homero no es tan malo ¡Oh, no! ¡No! F por Homero en el chat ¿Qué rayos le pasa? ¿Cómo es que le hizo eso al gran Homero? Y aquí ha llegado March ¡Oh, vino por Lisa! Es mi momento, ¿eh? Es mi momento de robarme el coche Y ahora creo que ya se van a ir, ¿no? Lisa me está viendo bastante raro Voy a pasar por aquí Todo completamente normal Sí, vino por Lisa Y yo me voy a robar el coche ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Tremendo robo, Edgar Te amo ¡Ahí está! Hemos conseguido el carro de March La furgoneta de March Oigan, bastante... ¡Ay, ay, ay! Ahora solamente me queda llevarlo a mi casa Y lamentablemente, F por Homero Yo no quería hacerles daño Pero March como que se enojó Y dijo Ah, yo lo aplasto a Homero, ¿no? Así que lo ponemos por aquí Oigan, nada mal Y justamente el espacio para poner el restante Así que esto aún no termina Tomemos la motocicleta Y marchémonos de aquí lo más rápido posible Es el lugar correcto Ahí está el señor Burns No puede ser Al parecer está vendiendo propiedades Pero, ¿será que tiene uno de sus coches por ahí? Ok, voy a ir por aquí Sí, creo que estoy como intentando llamarle a alguien, ¿no? O algo Y lo que yo quería ver era justamente por aquí Y es que el señor Burns está justamente afuera de esta casa No sé si está intentando venderla o algo por el estilo Y hay gente que incluso tal vez ya la vendió Y ahí está ¡No, no! Mis ídolos, ¿no? Mis ídolos La verdad es que nunca supe cómo comía el señor Burns Su boca está bastante grande La verdad es que no sé cómo come, la verdad Pero alguien está esperando, ¿no? Alguien está esperando Y de hecho lo que voy a hacer para no llamar la atención Porque aún no me ha visto Me voy a cruzar la calle ¡Ey! 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 Ahí está! ¡Ey está! ¿Quién es? ¿Bart? ¿Bart está manejando un coche? Bueno, sí, siempre lo ha hecho Siempre lo ha hecho Se lo roba, ¿no? Se lo robaba Y viene con Christy ¡No! Si sabes el nombre del payaso Coméntalo debajo de este video Creo que se lo va a vender, ¿no? ¡Oh! ¿Qué pasó? Un choque, eh, va a ser mi momento, eh Va a ser mi momento, ahí está Bart No manches, Bart, soy tu fan Vamos a ver, vamos a ver, creo que sí se va a reunir con el señor Burns Y en cuanto se despiste, me robo el coche Ahí está, sí Se estaban esperando, de hecho Una vez se baje Bart, lo que voy a hacer Es saltar justamente por aquí, miren, justamente por aquí Oigan, el coche se ve muy bien Aunque el coche es lo mero, ¿no? Pero la verdad es que se ve idéntico, o sea, hasta con el capo Roto y todo, ahora simplemente estoy Esperando para bajar, una vez que se baje Bart del vehículo, yo voy a ir a robármelo Solamente estoy esperando, de hecho Ya me voy a bajar, eh, ahí está, ahí está Se bajó, se bajó, se bajó, ahí está Es mi momento, Krusty, hola, hola Y nos vamos No puede ser, adiós Uy, no, tiré el señor Burns Y ahora tengo el coche de Bart Bueno, de Homero, ¿no? Uy, vean esto, lo siento, Bart Lo siento, es mío, no Puede ser, Bart me está siguiendo Vean esta locura Es que vengo con el coche de Homero Y vengo con Krusty No puede ser Con croissant, ¿no? Con croissant Perdo a Bart, eh Perdo a Bart Ya lo perdí, ya lo perdí, ya lo perdí, ya lo perdí Y tengo el coche Es mío el coche Está impresionante Ponemos el coche con Krusty Justamente por aquí Ah, qué bello, qué bello Para más videos de Robando Coches Deja tu me gusta Suscríbete al canal Para que no te pierdas ningún video Porque subo un montón en diciembre Y por cierto Te dejo estos dos videos Para que sigas viendo contenido de calidad ¡Gracias!